Me dices que tú ya no me quieres No entiendo por qué me abandonaste Si sabes que yo te quiero mucho Llorando tu ausencia me dejaste Me dices que tu pecho está sufriendo Heridas que yo mismo te he causado No entiendes que mi noble corazón Si no ama a otra vivir será un pecado Yo quiero decirte la verdad Yo siempre te deje seguir amando No puedo ocultarte mi bondad De que mi amor a otra sigo dando Yo tengo mucha suerte en el amor Si tú te vas otra ya me está esperando ¿Qué caso tiene estar ilusionado? Te irá atado a un solo sentimiento Si un día se marcha te quedará sufriendo Llorando a solas tu amargo sufrimiento Yo quiero decirte la verdad Yo siempre te deje seguir amando No puedo ocultarte mi bondad De que mi amor a otra sigo dando Yo tengo mucha suerte en el amor Si tú te vas otra ya me está esperando Llorando a solas tu amargo sufrimiento Si tú te vas otra ya me está esperando